La reforma a la salud ha puesto sobre la mesa el diagnóstico sobre cómo está la coalición de gobierno después de varios cambios e impases que han sufrido el presidente Gustavo Petro y su gabinete. Mara Camila Roa, ¿cómo están? Hoy las cuentas para la aprobación del proyecto, ¿se sumaron los liberales? Pues Ana Mile, el gobierno sigue buscando los apoyos porque esta reforma a la salud será sólo el abre bocas del comportamiento de la coalición de gobierno de cara a la discusión allí en el legislativo de las más importantes y ambiciosas reformas del gobierno del presidente Gustavo Petro. Ya vamos a hacer las cuentas, pero antes hablemos de este desayuno que tuvo lugar hoy. Entre la ministra de Salud Carolina Corcho y el presidente del Congreso, Roy Barreras, que recordemos la había cuestionado aquí en Noticias Caracol por su activismo y su falta de disposición para el diálogo, hablaron esta mañana. Y dice Roy Barreras que ve una actitud diferente en la ministra, un cambio y que el proyecto ya está más concertado con varios sectores, incluso de la salud. Habló también Roy Barreras de la coalición de gobierno, dice la BEL, su diagnóstico es que está fuerte, preparada para lo que viene esta legislatura. Un desayuno de paz. Creo que es evidente que la ausencia de diálogo fue superada y que lo que tuvimos esta mañana fue diálogo en favor de la mejor reforma posible para que los colombianos tengan mejor salud. La bancada de gobierno está sólida. El partido liberal, igual que el partido conservador, el partido de la U, partido verde, toda la alianza verde, el pacto, constituimos una mayoría que le va a cumplir a los colombianos con el propósito del cambio. Analicemos ahora por qué es importante el partido liberal y por qué el gobierno está buscando su apoyo en la coalición de gobierno. El partido liberal tiene 33 votos en la Cámara de Representantes y 14 en el Senado de la República. Y teniendo en cuenta la conformación de la coalición de gobierno y los acuerdos alrededor de la reforma de la salud, teniendo en cuenta también que algunos verdes de la Alianza Verde están cuestionando el proyecto, hoy el Congreso tiene la siguiente posición en torno a la reforma de la salud. 52 votos tendría el gobierno en el Senado y 99 en la Cámara de Representantes. Están muy cerca de esa mitad más uno, por lo cual para el gobierno cada voto cuenta y por eso se está haciendo esta conversación con el partido liberal. Veamos lo que dicen los liberales de cara al proyecto. Pero aún no hay una reunión de técnicos para saber qué es lo que se va a redactar y cómo va a quedar el texto que se va a debatir en el Congreso de la República. Ese humo blanco sería un acuerdo, un acuerdo en temas principales que el partido liberal ha planteado. Si lo planteamos al presidente Gustavo Petro en una bancada en Palacio y lo hemos planteado en dos bancadas más, hemos convertido estas preocupaciones en documentos y también en un articulado que esperamos tenga respuesta por parte del Ministerio de Salud. Hoy conoceremos entonces si ese acuerdo finalmente se da, si hay humo blanco para que los liberales se suben al bus de la reforma a la salud concertada con varios sectores. En casa de Nariño irá el expresidente César Gaviria, jefe de la colectividad, a hablarlo con el presidente Gustavo Petro.